¿Qué es un ladrillo ecológico modular? El ladrillo ecológico modular están fabricados con suelo cemento en el cual se utiliza muy poco consumo de agua. No es necesaria la cocción con fuego o el consumo del eléctrico. Por lo tanto, se descarta la quema de leña, por ende la deforestación y así la liberación de gases a la atmósfera. La tierra a utilizarse en este proceso no es tierra fértil, sino tierra estéril que no perjudica o no influye en el crecimiento de la vegetación. Por su estructura provocan que no pasen los ruidos, la humedad y temperatura exterior, lo cual contribuye a reducir su consumo energético. Estos ladrillos miden 25 centímetros de largo por 12 de ancho y 7,5 de alto. Tienen un par de orificios que sirven para que su asentamiento sea rápido, sencillo y limpio en un ambiente ordenado. Cabe destacar que por su terminación no es necesaria la aplicación de revoques, como así también no es necesario el corte de paredes para la instalación de cañerías, como agua, electricidad, gas, generando así una disminución del costo en la construcción. También es bueno mencionar que tras una breve capacitación o demostración de cómo se construye, cualquier persona o familia podrá hacerlo. Pero así de esta manera lo volvemos autosustentables. Actualmente elaboro mis propios ladrillos con una prensa manual y maquinaria de fabricación propia. Pero debido a la baja producción que ello implica, es que me veo en la necesidad de adquirir una prensa hidráulica, una desterrenadora industrial y una mezcladora de volteo. Equipamientos, esto que me permitirán insertarme en el mercado y así en un futuro generar empleo. Espero haber sido lo suficientemente explícito y de esta manera quedo a su disposición para cualquier consulta. Soy Sergio Rojas, emprendedor de este proyecto.